Un saludo mi gente, soy Epi y les estoy dando la bienvenida al capítulo número 10 de Bocina y Barras. Bien mi gente, en el día de hoy les propongo un verso del tema Muero de Pie. Este tema iba a estar incluido en mi disco Luz, pero luego a la hora de escoger los temas que iban a formar parte del disco, pues decidí dejarlo fuera y lo voy a sacar un poco más adelante. La instrumental que voy a utilizar no es la misma en la que está grabada la canción. Este instrumental que vamos a utilizar hoy está hecho con mi hermano DJ Lápiz, de allá de Cuba, Santa Cruz, el Dierescuá. Así que ya saben, DJ Lápiz, en mi opinión, es el mejor productor que tenemos de hip hop y rey en la isla. Así que le estoy mandando un abrazo a él y a toda la banda, el Dierescuá, que está por ahí en Santa Cruz. Esta canción, el tema de esta canción habla básicamente sobre todos los sacrificios y todas las cosas por las que tenemos que pasar. Los que dedicamos nuestra vida a hacer esta música, los que dedicamos nuestra vida a esta cultura. Y pues sobre esa idea es que gira el tema del beso que tengo hoy. Y espero que lo disfrutemos para que lo disfrutemos. Yo, 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 DJ Lápiz en la música, el Vian en la lírica, nuevo vedado, buena vista, Santa Cruz. Es lo que hay, mi hermano, suénalo. Real hip hop, papo. Bocina y barras, bocina y barras. Soy esclavo de esta música que por desahogo hago. Me llena, los mejores temas son los que no grabo. Ese diálogo entre mi ángel y mi demonio constante. Mi arte es un monólogo de mi corazón en altoparlantes. No soy el mismo de antes ya, ayer quería que me escucharan, hoy me escuchan. Ya hay responsabilidad, eso de lo que muchos huyen. Ese momento en que decides si destruyes o construyes. De la interioridad humana soy expositor, esencia banal, no mi existencia tiene un propósito. Ese día de una vida tranquila no me traga. Yo prefiero morir por algo que vivir por nada. Me he visto en emboscadas de hipocresía y maldad. Y cuando necesite manos solo encontré espaldas. No confío en el hombre hermano. Y mi amigo no es un peso en el bolsillo, es un bolígrafo en la mano. Por eso cuando escribo siento que nunca concluyo. Y es como ver mi alma en el espejo si en un ritmo fluyo. Me dice, cuenta la historia de tu gente con orgullo. Y recuerda que el barrio es tu casa, pero el mundo es tuyo. ¡Gracias! Bueno mi gente, esto fue el episodio número 10 de Bocina y Barra. Ya saben, si quieren saber más sobre esto, si quieren ver los que ya están, si quieren ver los próximos que vendrán, solo tienen que suscribirse en mi canal de YouTube, El Ví Los Ardeanos. Y ya saben, por ahí nos estamos viendo. Déjenme sus comentarios, compartan el video. Y ya saben, haciendo crecer la cultura hip hop, Bocina y Barra. ¡Gracias! ¡Gracias!